¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez vamos a dar protagonismo al torneo de candidatos El torneo de candidatos más fuerte de toda la historia por el promedio de elo de los jugadores Además que solamente uno de ellos podrá retar al campeón del mundo Magnus Carlsen este mes de noviembre de 2018 Y es por eso que todos los jugadores van a dar todo su entusiasmo, todas sus energías porque saben lo importante que es este torneo Y esta ronda 1 no ha decepcionado, las 4 partidas han sido muy interesantes y me ha sido difícil elegir una de ellas A la final opté por la partida Caruana y Wesley So porque fue la primera en finalizar Pero también las tablas entre el gran maestro armenio Aronian y el gran maestro chino ha sido muy dramática y estoy seguro que dará de qué hablar También la española entre Karjaki y Mamediaro pues ese final de damas también es muy instructivo Y bueno que decir del gran maestro ruso Vladimir Kravnik dando muestra de sus técnicas en ese final En donde Grischuk no pudo hacer nada porque Kravnik pues sabe como poco a poco ir superando a su rival hasta que colapsó Así que amigos vamos ya de una vez a analizar esta partida que me ha gustado muchísimo Veamos lo que sucedió, B4 caballo F6, C4 E6 parece todo transponerse a un gambito de dama Y las blancas deciden jugar G3 invitando a la catalana pero aquí viene la sorpresa de Wesley Alfil B4 jaque de inmediato y esto si que es una sorpresa ya que esta jugada por lo general uno lo hace Es cuando las blancas han intentado esta jugada B3 ya que la idea amigos de cuando las blancas realizan la jugada B3 Es porque quieren cambiar el alfil de casillas negras con esta maniobra alfil A3 Es por eso que cuando las blancas realizan B3 las negras ahora juegan alfil B4 para evitarlo Y cuando las blancas bloquean el jaque con alfil D2 ahora el alfil regresa Pero en este caso aquí luego de que Wesley juegue alfil B4 y las blancas respondan con alfil D2 Ok el alfil regresa pero fíjense que este peón no se encuentra en B3 Es solo un pequeño detalle en esta posición y por eso es que esta jugada alfil B4 jaque la denomino como sorpresa Para tratar de salirse de posiciones conocidas en la apertura Alfil G2 y D5 por parte de Wesley Digamos que las blancas siguen con jugadas normales Caballo F3 Enroque Enroque Y aquí las negras realizan la jugada C6 Noten ahora que si se amenaza capturar en C4 y volver a defenderlo Por ese motivo las blancas realizan Db3 Wesley continúa con su desarrollo Caballo Bd7 Y las blancas buscan una mejor casilla para su alfil de casillas negras Alfil F4 Ok amigos noten que la posición de Wesley es muy sólida No tiene debilidades Por lo que ahora las negras intentan buscar contrajuego en el flanco de Dama Con esta jugada A5 Su idea es buscar la expansión Y es una jugada que al principio uno puede pensar que se puede evitar con este movimiento caballo C3 Pero van a ver que no es así De hecho en esta posición Caruana hizo torre D1 Que es una jugada en donde se mantiene todavía la tensión en el centro Y esta torre puede tener buena actividad Fíjense que si aquí en vez de torre D1 se hubiese continuado con caballo C3 Las negras simplemente continuarían avanzando su peón Y no se puede capturar Ya que al realizarlo las negras tienen esta jugada peón por peón Y de repente las blancas ya no pueden capturar por la jugada B5 Entonces regresando Aquí tras torre D1 Las negras primero realizan la jugada caballo H5 Que es la novedad en la partida Intentan quitar la fuerte actividad que tiene este alfil Y por eso Caruana retrocede el alfil Otra manera de jugar esta posición en vez de caballo H5 Es hacer de inmediato B5 Que parece una locura porque se puede capturar dos veces Pero lo que pasa es que Wesley tiene como contrajuego alfil A6 Y de repente se pierde este peón central Así que B5 es una buena continuación en esta variante Pero aquí tras caballo H5 Las blancas deben decidir a dónde colocar el alfil Porque colocarlo en E3 es una opción Pero Caruana decidió colocarlo en C1 Colocarlo en su casilla original ¿Por qué? ¿Por qué colocarlo aquí y no colocarlo en E3? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense amigos Si el alfil se coloca en esta casilla E3 Va a tener el inconveniente de que cuando este caballo se desarrolle A D2 Ya hemos visto que AC3 no es de preocupar a las negras por la jugada A4 Cuando el caballo venga a D2 Este peón no va a poder avanzar Y este es uno de los planes típicos que tienen las blancas En esta posición para reaccionar en el centro Es por ese motivo que el alfil no va a la casilla E3 Sino a la casilla C1 Entonces ya expulsado al alfil de la casilla F4 El caballo regresa a F6 Y esto parece ser una invitación a las tablas Si las blancas vuelven a realizar esta jugada alfil F4 Por lo que Caruana decide continuar con otro movimiento Caballo BD2 Tras lo cual Wesley continúa con B5 Ya hemos visto que esta jugada no genera problemas Porque las negras tienen esta idea Así que tras B5 Caruana avanza el peón AC5 Y esta jugada amigos Transforma muchísimo la posición Ya que el único contrajuego que tienen las blancas Ahora en esta posición Es buscar reaccionar en el centro Con esta jugada Es digamos el único punto de contacto En donde las blancas pueden obtener buen contrajuego Aquí Wesley sigue expandiéndose en el flanco de dama Con B4 para poder dar vida a su alfil Y ahora Caruana prepara esta jugada Aunque lo puede hacer de inmediato Él decide primero prepararlo Con dama C2 Y luego de A4 por parte de Wesley Caruana sigue preparando la jugada E4 Con torre E1 Y es el momento amigos En que ya Wesley debe de reaccionar Porque si en esta posición Él realiza una jugada pasiva Como por ejemplo dama C7 Para intentar E5 No va a quedar muy bien Aquí en esta posición Wesley decide de inmediato Responder con E5 Para poder liberar todas sus piezas Fíjense Si no se realiza E5 de inmediato Sino por ejemplo Dama C7 Cuando las blancas jueguen E4 Tras cambiarse las piezas En esa casilla Aunque las negras puedan tener un poco de libertad Con caballo F6 Las blancas tienen esta fuerte jugada intermedia Alfil F4 Y este medio juego sin las damas Es favorable a las blancas Porque esta debilidad Es difícil de defender para las negras Además que este alfil no tiene una buena casilla Aunque pudiese irse a esta diagonal En esta diagonal no está haciendo mucho A no ser que quiera dirigirse A esta casilla E5 Pero estoy seguro que las blancas lo van a impedir Es por eso que aquí Wesley de inmediato Reacciona en el centro con E5 Y tras los cambios en esta casilla Ya vemos que las negras van a recuperar su peón Pero cual de los dos peones Caruana va a ceder El de la columna C o el de la columna E Caruana decide defender el de la columna E Con caballo F3 Al mismo tiempo que da paso de desarrollo a su alfil Así que tras alfil por peón Aquí está el detalle Se puede de inmediato desarrollar esta pieza con alfil F4 Aunque las negras van a estar bien con esta jugada Dama B6 Pero Caruana antes de desarrollar su alfil Primero crea debilidades en la posición negra Con esta inocente jugada caballo G5 La llamo inocente porque se está amenazando un mate muy evidente Wesley tiene que realizar G6 Y ahora se ha creado debilidades en las casillas negras Tal vez este alfil estaría más contento en esta casilla Así que tras caballo G5 y G6 Ahora si Caruana defiende el peón en E5 con alfil F4 Bien amigos Una idea por cierto que no lo voy a comentar por encima Es que a veces uno puede pensar en esta jugada E6 Pero lamentablemente no es buena Porque noten como la torre y el alfil están mirando un punto vulnerable en la posición blanca Así que aquí luego de alfil F4 Wesley continúa con dama B6 atacando el punto F2 Y por eso las blancas lo defienden con la jugada E4 Que es muy enérgica Ya que se reacciona en el centro Además noten lo siguiente amigos E4 es una jugada muy lógica También da actividad a la torre blanca Pero uno pudiese pensar en la jugada E3 Para bloquear de inmediato esta batería Además que prepara una trampa a la posición negra Si ellas deciden continuar con H6 H6 de hecho es una jugada muy mala Porque se continuaría con este sacrificio ¡Bum! Caballo por F7 Se amenaza a entrar en G6 Por lo que se debería capturar con el rey Pero entonces seguiría ¡Bum! G6 Y estamos viendo como ese rey Pues queda muy vulnerable Si Pepe Cuenca estuviera viendo esta variante Diría que ese rey negro es Leónidas De Esparta Y está en una red de mate Es por eso que aquí E3 es una idea a considerar Aunque el propio Caruana comenta Después de finalizar la partida Que si se hubiese jugado E3 Las negras tienen esta fuerte jugada B3 de inmediato Y las negras quedan bien Es por eso que la jugada E4 Aquí es la mejor Y necesaria Maximizando la actividad de todas sus piezas Aquí Wesley continúa con la jugada B3 Y tras Peon Por Y Peon Por Las blancas deben mantener la defensa del punto F2 Por lo que realizan Dama E2 Y ahora amigos Estamos en el momento crítico de la partida El momento en donde Wesley Debió de haber realizado de inmediato Esta jugada Torre A2 Pero en vez de eso Hizo primero al fil A6 Fíjense Si Wesley hubiese jugado de inmediato Torre A2 Probablemente las blancas hubiesen continuado con Torre AB1 Y si continuamos esta variante Luego de al fil A6 Y Dama F3 Las negras tienen esta fantástica jugada Al fil D3 Aunque ese al fil se coloca en una casilla Donde las blancas pueden capturarlas Eso va a permitir a las negras capturar en F2 Seguido de capturar la torre Y lo más importante es que las negras Obtienen contrajuego Con este peón pasado Además que se amenaza la entrada de la dama Seguido de la actividad de sus piezas Es por ese motivo que Aquí la jugada Torre A2 Tenía que tener mucha consideración Pero Wesley decidió jugar al fil A6 Y eso cambia mucho la situación ¿Por qué? Porque luego de la respuesta de Caruana Dama F3 Wesley continuó con al fil C4 Está bonita la maniobra Está muy bien Pero hay un detalle ¿Y cuál es ese detalle amigos? Fíjense Si dividimos el tablero en dos partes El flanco de dama y el flanco de rey Notarán que en el flanco de rey Las blancas tienen cuatro piezas potenciales Mientras que las negras solamente tienen dos Y una de ellas es su rey O sea que aprovechándose de que las blancas Tienen mayoría de piezas en ese flanco La siguiente jugada de las blancas es muy lógica Y es capturar la torre en A8 Y ahora noten como este rey Ha quedado indefenso en este flanco Por lo que aquí ya las blancas Tienen ventaja Y lo van a aprovechar de inmediato Con esta fuerte jugada Y es muy venenosa por cierto Boom E6 Que jugada más venenosa ¿Cuál es la idea de esa jugada amigos? Si las negras capturan de inmediato este peón Pues la partida se acaba con esta jugada Alfil C7 Y es un ataque doble Ataque a la dama Y el mate en dos Es por ese motivo que no se puede capturar Este peón Wesley aquí se encuentra en problemas Wesley decide capturar el peón en E4 Pero eso permite a las blancas Primero la jugada intermedia Peón por F7 Así que luego de alfil por peón Ahora si las blancas deciden capturar este peón ¿Pero con qué pieza? Caruana lo hizo con el caballo Ya que capturarlo con la torre Es simplemente una mala jugada Porque eso va a permitir a las negras Mucha actividad con esta jugada Alfil D5 En esta variante que estamos viendo La jugada alfil D5 No es para capturar la torre No Esta pieza tiene un propósito defensivo Para que la dama no entre En F7 Y de paso esta jugada de torre Es ilógica porque también está dejando Indefensa la primera fila Aquí lo que hizo las blancas Fue capturar con el caballo Ahora Si el flanco de rey se encuentra Muy indefenso Solamente hay una pieza defendiéndola Lo que hace Wesley Puede ser muy lógico Que es traer otra pieza A la defensa Y por eso juega alfil D4 No solo defendiendo las casillas negras De su flanco de rey Sino también mirando este punto Pero eso permite a las blancas Que el caballo ingrese A esta casilla Con la simple amenaza De capturar en F7 De hecho Este alfil de casillas blancas Es vital para las negras Las negras no quieren cambiar Esa pieza Por lo que ese alfil Se mueve a la casilla D5 Pero lamentablemente Esta jugada Es un gravísimo error Que Caruana materializa De inmediato Porque luego de que se ataque la dama Caruana quita la dama A esta casilla E2 Y de repente Ese alfil ya no tiene una casilla En donde resguardarse Este alfil de hecho Ni siquiera puede capturar Este otro alfil Porque si se captura Entonces las blancas Consiguen dar mate De manera lineal Y que bonito mate amigos Por cierto Es un mate Pues simplemente Bonito Es por eso que aquí Luego de Dama E2 Wesley decide Defender la entrada De la dama A esta casilla Luego de que se cambien Estos alfiles Wesley realiza Caballo F8 Muy bien Se va a evitar La entrada de la dama A la casilla E6 Pero ahora Caruana captura Ese alfil Que es digamos La pieza que mantenía A salvo Al rey negro Y ahora Las negras Están en graves problemas ¿Por qué? Bueno La próxima jugada De Caruana Lo demuestra Dama F3 Simplemente Quiere capturar Este peón Y no se puede defender Porque si aquí Wesley Continúa con Dama C6 Caruana Continuará con Torre C1 Y este peón Se pierde Wesley Decidió aquí Continuar con Dama A5 Pero de todas formas Las blancas Aprovechan Otro detalle En la posición Que es Este rey Indefenso Torre E7 Jugada simple Y sencilla Y Wesley Decide Abandonar ¿Por qué? Porque Caruana Solamente está A una jugada De mover el alfil Y la dama Entra en F7 No hay defensa Para que la dama Ingrese A esa casilla Por ejemplo Si aquí Wesley Continúa con Dama C5 Entonces las blancas Hubiesen respondido Con alfil H6 Y luego de Dama por caballo Se viene El mate Es por eso Que aquí Bueno Wesley Decidió Abandonar De inmediato Es que Ni siquiera Sirve la jugada Alfil G7 Porque en este caso Las blancas Tienen un mate Más bonito Con esta jugada Boom Torre por alfil Ya que luego De alfil E5 Y rey H6 Las blancas Dan mate Con caballo F7 Imagínense Lo delicada Que estaba La posición negra Luego De que Desapareciera El alfil De casillas Blancas Espero te haya gustado Muchísimo Esta partida De la ronda 1 Del torneo De candidatos Amigos Nos vemos En la siguiente ronda Y a disfrutar De estas partidas Que son Pues lo máximo Y estoy contento Estoy muy feliz De volver a retomar Las partidas Comentadas Y me puedes regalar Un pulgar arriba Amigos Nos vemos En la siguiente ronda Y cuál es tu favorito Para ganar El torneo De candidatos Escríbelo Abajo en la descripción Del video Quiero saberlo Mi favorito Para este torneo Es Kravnik Pero ¿Cuál es tu favorito? Nos vemos amigos Cuídense